Hola amigos de YouTube, estoy seguro que a ustedes o a algunos de sus familiares más de una vez les habrá tocado de querer encender el horno de la cocina y mientras lo tenían la perilla apretada el horno encendía, pero después de un rato cuando la soltaban el horno se les apagaba. A veces para poder solucionar estos problemas no es necesario ser un gasista matriculado si bien sería lo correcto que hiciera esos trabajos sea un gasista matriculado pero lo podemos hacer nosotros mismos si comprendemos cómo funciona este sistema tan ingenioso de válvula de seguridad en las cocinas. Esta válvula es un adminículo que está metido dentro de la llave que nosotros accionamos para el paso del gas y que lo que hace es que impide salir el gas si no hay llama en el quemador. Con este sistema de válvulas si llegar a apagarse la llama al cabo de unos 20 segundos más o menos se cierra el paso automáticamente del gas aunque la perilla esté en posición de abierta. Es un sistema de seguridad que todas las cocinas tienen al menos en el horno y otras cocinas también lo tienen en cada uno de sus hornos. Esta es la válvula que corresponde al horno o si la hornalla tiene también el sistema de seguridad utiliza este tipo de válvula. Nosotros cuando encendemos el horno debemos poner en la posición máximo y apretar mientras encendemos. Luego de pasado unos 10 o 15 segundos ya soltamos y la llama quedará encendida. Para que vean cómo funciona este sistema que además les comento de antemano que funciona con electricidad pero no electricidad de la red. Así que presten atención a este vídeo que vamos a ir explicando paso a paso. En primer lugar le vamos a sacar esto que es el sistema electromagnético que tiene para cortar el paso del gas en ausencia de llama pero vamos a ver primero cómo funciona la válvula para que puedan entender luego esto también. Aquí nosotros tenemos el eje con que está la perilla que ponemos el máximo o el mínimo. Aquí tenemos la entrada de gas a la llave que llegaría el gas hasta aquí nomás y cuando abrimos la llave y esto lo permite va a salir por aquí para irse ya al quemador, al horno o a la hornalla. Acá les voy a explicar para que puedan ver esta es la entrada de gas y fíjense ustedes cuando yo meto este palito aquí dentro lo van a ver asomar allá y van a ver que bien al fondo hay un agujero que es por donde debiera irse el gas para que luego pueda salir por este caño, por este que ven acá. Si ustedes se fijan bien aquí yo tengo una gomita con un pequeño resorte. Esta gomita va a ir al fondo y va a tapar ese agujerito que permite la salida hacia acá y tiene un resorte que lo mantiene siempre contra del agujerito así de esta forma está tapando el pequeño agujerito. Cuando nosotros empujamos la perilla para que se habilite el paso del gas y la mantenemos apretado eso tiene un pernito que empuja esto hacia atrás. Al empujar esto hacia atrás lo separa del agujerito y el gas puede fluir y encender la llama. Pero claro esto se va a mantener alejado y fluyendo la llama cuando nosotros tengamos apretado pero llega un momento en que tenemos que soltar para continuar con nuestra tarea y el horno tiene que quedar encendido. Y aquí viene lo interesante. Aquí yo tengo una unidad magnética un poquito más grande para que se vea mejor en el video. Son iguales las dos lo mismo, son de distintos modelos pero lo vamos a ver en esta que tenemos aquí. La vamos a abrir y van a ver la simpleza del mecanismo. Tenemos aquí dentro el resortito y una pequeña chapa al fondo, una pequeña chapita nomás y metálica nada más. Y en esta otra parte una bobinita de cobre. Esta bobina tiene una de sus puntas conectada a la parte del centro que como ustedes ven está aislada del resto del cuerpo. La otra parte de la bobina luego de enroscarse en uno de estos y pasar al otro cierra el circuito con el cuerpo de la unidad esta, con la parte de bronce. A ver acá lo pueden ver bien también en donde va conectado, ahí al cuerpo de bronce. El otro viene del centro, de ahí. Como esto tiene unas pocas vueltas de alambre, cualquier corriente que entre aquí, cualquier tensión, es prácticamente un cortocircuito porque tiene cuatro o cinco vueltas de cada lado será un pedazo de alambre así, no más de eso. Eso es prácticamente un cortocircuito. Entonces cualquier corriente que entre aquí va a consumir todos los amperios posibles y va a producir electromagnetismo, o sea que esto se va a convertir en un imán en el momento en que recibe la corriente. Vamos a verla funcionar para que lo puedan entender bien. La volvemos a armar y para generar la corriente yo voy a usar una pila, 1,2 volt. Entonces vamos a poner uno de los polos de la pila a la parte de abajo. Observen ustedes que por más que yo apriete esto, no queda pegado porque ahora no hay corriente. El otro polo de la pila lo vamos a conectar al polo central y el polo negativo de la pila al cuerpo, al costadito ahí. Y van a ver ustedes que eso quedó pegado. Si yo le saco el cable se suelta. Si bien no tiene fuerza como atraerlo, pero cuando está conectado y tiene tensión, uno bajando queda pegado. En el caso este haría exactamente lo mismo. Bien, entendieron que con una pila de 1,2 volt es suficiente, pero la cocina no tiene pilas. Pero esto ya genera magnetismo con aproximadamente 20 o 30 milivoltios. No necesita más que eso, o sea, muchísimas veces menos que lo que tiene una pila. Vamos a ver ahora cómo se genera la corriente que necesitamos. Aquí tenemos algo que se llama termocupla. Esto lo van a encontrar en cualquier artefacto a gas. Siempre esta punta la van a ver ustedes que está metida en la llama. Esto lo hacen en las estufas los calefactores que son a gas que tienen llamas. Siempre va a haber uno de estos. Sobre la llama en algún punto del quemador está esta parte. Está formado por dos metales distintos entre sí. Uno es cobre y el otro, no recuerdo el tipo de materiales, que están unidos en una punta, se unen acá. Y va aislado. Uno es la parte de afuera, que es esta que vemos acá. El otro va aislado por dentro como si fuera un tubito y asoma en esta parte, aquí la parte de arriba, que es esto que ven acá. Si ustedes se fijan aquí, esta es una parte y esta es otra. Está separado por un aislante que tiene ahí. O sea que acá están las dos puntas de los metales que salen unidos. Cuando esta punta es calentada, por esas cuestiones puras de la física, estos dos metales se comportan como si fuese una pila generando un muy pequeño voltaje. Y eso lo vamos a comprobar ahora. Bien, aquí tenemos la termocupla y le vamos a conectar en lo que sería la salida de la termocupla, los terminales del multímetro. Uno aquí en la punta y el otro aquí en el cuerpo del caño que viene. Ahí lo puse en la escala de 200 miliamperios. Y vamos a suponer que ya hemos apretado la perilla del horno, comenzó a salir gas y encendió el mechero. En el mechero o quemador tenemos aquí ahora la llama. Vamos a ponerla ahí y vamos a ver qué ocurre. Van a ver ustedes cómo va a ir subiendo el voltaje. En este caso están leyendo ustedes 220 milivolts. Esa corriente que hay aquí es más que suficiente para accionar esta válvula. En ese momento ya se generó magnetismo adentro y cuando yo suelto la perilla, el botón se retrae, pero la chapita queda pegada y mantiene tirada esta gomita hacia atrás. Ahí. Y la mantiene pegada. Vamos a suponer que ahora un golpe de aire apaga nuestro quemador. Y observen ustedes cómo va a ir bajando drásticamente la corriente. Ya a esta altura, ya con estos pocos miliamperios ya no se mantiene más pegado y la válvula de haber estado así pasa a esa posición y cierra automáticamente el paso del gas. Como ven, el sistema es tremendamente ingenioso y tiene años esto de funcionamiento. Ahora vamos a ver cuáles son los problemas por el cual cuando nosotros empujamos la perilla y la soltamos se nos apaga. Vamos a armar la válvula. Pone la valvulita ahí adentro. Se enrosca bien. Yo ahora lo puse así nomás con la mano, pero se enrosca bien. Si ven ustedes ahí en la parte central, ahí está tocando esta parte que tenemos acá, llamémosle el positivo. Esto es corriente continua. Y la parte del costado a través de esta tuerca que tiene aquí se comunica con la parte de afuera de la válvula de seguridad y que es el otro contacto. Entonces esto va puesto acá, toca el primer contacto y acá con la tuerca toca el segundo contacto. Y ahí ya queda cerrado el circuito. Habiendo calor acá, habiendo llama mejor dicho acá, va a haber energía eléctrica acá y por lo tanto cuando uno apriete esto empujará la valvulita y se va a mantener pegado. ¿Cuáles son los motivos por el cual puede fallar esta tuerca floja? Cuando la corriente es muy baja el contacto tiene que ser más que bueno. Si está sucio, flojo, oxidado o lo que fuera, ya es motivo para que deje de funcionar. El otro motivo, el casi siempre es el más frecuente, a veces cuando metemos una cosa al horno o se hace la limpieza del horno, que se pasa un trapo. Esta termocupla se corre de donde está el quemador, donde está la llama y queda fuera de la llama o queda apenas metida. En ese caso no recibe el calor suficiente y la unidad magnética no queda pegada y por ende no hay paso de gas y se le apaga la llama. El otro motivo es que con el paso del tiempo termina quemándose esta punta y se agujerea ahí. Bueno, y en ese caso ya la termocupla deja de funcionar y es hora de cambiar esta parte nomás, por supuesto. Así que se cambia solamente esto, que en las cocinas, en el horno, este es el tamaño que tiene, porque tiene que llegar desde el quemador del horno hasta aquí donde tenemos la llave. Este podría ser para una de las hornallas que está ahí arriba o para una estufa hecha a gas o de un termotanque. Pero todas tienen la misma función, así que ya no interesa la marca o el modelo, sino el largo que haga falta. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Ferretería García de aquí, de la localidad Guerrroyito, que me proveyó los materiales para que yo pudiera mostrarles a ustedes este tutorial. Bueno amigos, espero que en esta época tan difícil para nosotros, al menos los argentinos, que estamos con problemas económicos siempre, les sea de ayuda al menos al que realmente no pueda llamar a un técnico especializado, que sería lo correcto, pero bueno, a veces no está el dinero suficiente apenas como para comprar un repuesto y hacerlo uno. Así que si te gustó este video, si crees que fue útil, trata de compartirlo con tus amigos, darle me gusta y suscribirte al canal para que agrandemos cada vez más esta hermosa familia que hemos formado. Amigos, será hasta que nos veamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!